Antes yo anhelaba un empleo, no tenía ni bachillerato, lo empezaba a sacar, no tenía ni idea. Cuando el equipo de USAID Puentes para el Empleo inició la implementación del proyecto, nos encontraba como un contexto difícil, donde se desconocían las necesidades del sector privado, donde habían políticas y procesos que debían ser actualizados, donde había una academia volcada hacia los jóvenes, pero que tenía falta de recursos, y donde habían jóvenes con sueños, pero que debían ser encauzados. Participar en programas como el proyecto de USAID Puentes para el Empleo genera una situación de ganar-ganar con las empresas. Permite que el sector privado tenga áreas dentro de la economía donde puede beneficiarse de jóvenes que han pasado por el programa y tienen las habilidades técnicas y habilidades blandas para la vida para desarrollarse en el ámbito laboral. Y a la vez, presenta a las empresas con jóvenes preparados, que pueden trabajar en equipo, que tienen pensamiento crítico y la facilidad para poder resolver problemas. Es un buen momento para evaluar cómo proyectos y programas como el proyecto de USAID Puentes para el Empleo han tenido éxito y por qué. El proyecto de USAID Puentes para el Empleo se desarrolló desde octubre 2015 a septiembre 2020, con el objetivo de fortalecer las capacidades de jóvenes entre 18 a 29 años de edad, provenientes de los municipios con mayor vulnerabilidad, a fin de mejorar o encontrar empleo dentro de los sectores económicos de más rápido crecimiento de El Salvador. Tomando como base el Plan El Salvador Seguro para identificar y priorizar 15 municipios, se buscó vincular jóvenes de áreas vulnerables con oportunidades en el sector privado y con los recursos sociales básicos de trabajo, conocimiento, seguridad y capital social. Los grupos vulnerables contemplados dentro del proyecto incluyen a padres o madres jóvenes, los jóvenes con discapacidad, los jóvenes migrantes retornados y los jóvenes LGBTI. Desde 2015, más de 1,060 empresas del sector privado han contratado a jóvenes que completaron los cursos de capacitación en el marco del proyecto. Los 10 principales empleadores se encuentran en los sectores de servicios, manufactura y TIC. De los más de 13,500 jóvenes vulnerables que se inscribieron en el proyecto de USAID Puentes para el Empleo, casi 12,000 completaron cursos de formación y o realizaron cursos en habilidades blandas y sociales. De estos jóvenes, más de 11,000 mejoraron su nivel de conocimiento, resultando en más de 4,500 nuevos o mejores empleos. Para algunos, el programa requería que asistieran a cursos de formación que duraban un par de semanas, mientras que para otros, el tiempo y la dedicación eran más intensos, con una duración de hasta un año o más. En todo caso, valía la pena. Formé parte de un curso al proyecto de USAID Puentes para el Empleo, en conjunto con FUNDEPLAS, de operador técnico de máquina flexográfica. Estuve un año entero estudiando sobre flexografía. Para poder lograr un empleo a través del proyecto, tenía que realizar un proceso de formación. Además, decidí sacar mi bachillerato durante el fin de semana. Y de lunes a viernes, hacía los estudios para el certificado como técnico de operador de máquina flexográfica. Cuando vimos a jóvenes como Kim entrar a empresas del sector privado como termoencogibles y ver esa disposición y esa flexibilidad, vimos que era posible no solo tenerlo en ciertos sectores, sino que en diferentes sectores. Kim es una persona que fue el primero en su comunidad para estudiar este tipo de negocios. Fue el primero en recibir un tipo de empleo como el que ahora vemos. Pero eso no solo lo animó a él, sino que animó a su comunidad. Y eso fue dando un entorno propicio no solo para que él se desarrollara, sino para que otros jóvenes como él buscaran esta oportunidad. Para lograr un negocio sostenible, es muy importante contar con una excelente estrategia de talento humano. Abrir las puertas a jóvenes, tener programas de inclusión y tener carreras y formación técnica y en habilidades para la vida son fundamentales para que cualquier negocio salga adelante. Es la única manera que desde El Salvador nos podemos diferenciar con el mundo. Un componente clave del proyecto se centró en fortalecer la capacidad institucional de los centros de formación para que el Sistema de Desarrollo de la Fuerza Laboral de El Salvador pudiera ofrecer a los jóvenes cursos que respondieran a la demanda de las empresas privadas con alta calidad y que los equiparan con las habilidades técnicas y blandas necesarias para tener éxito en el mercado laboral. Fundemplaz conoce sobre el proyecto de puentes para el empleo y buscamos la manera de acercarnos a ellos porque creemos que buscamos los mismos objetivos y nosotros le estamos ofreciendo que transforme su vida formándolos como técnicos. Después de un año les damos trabajo garantizado. El fortalecimiento institucional desarrollado en este periodo con equipamiento, asistencia técnica y formación a docentes permitirá que los centros de formación continúen en alianza con el sector privado ofertando cursos relevantes para la juventud del país. A lo largo de los cinco años de duración del proyecto se forjó una alianza clave entre jóvenes, centros de formación y el sector privado. La participación de cada uno de estos ejes en el proyecto de USAID Puentes para el Empleo reflexionan que la intervención ha contribuido a mejorar la calidad de vida de sus participantes con la esperanza de que las lecciones que han aprendido conduzcan a programas similares de desarrollo de la fuerza laboral no solo en El Salvador, sino en todos los países de ingresos bajos y medios. La ayuda que he brindado a mi familia, porque en mi familia antes de yo tener un empleo el único que aportaba a la casa era mi papá, mi papá enfermo, con artritis y todo. O sea, es un gran beneficio porque hoy llego a la casa y ya mi mamá sabe que yo vengo de trabajar, qué día de pago vamos a comprar, ya siente mi papá el descanso de que ya no solo a él. La situación económica como familia ha mejorado.